Quiero hacer una alianza contigo, María Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y yo contigo Dios en el centro, de nuestro amor Quiero hacer una alianza contigo, María Quiero hacer una alianza contigo, de amor Y tú conmigo, y yo contigo Dios en el centro, de nuestro amor Y tú conmigo, y yo contigo Dios en el centro, de nuestra unión Dios en el centro, de nuestro amor Dios en el centro, de nuestro amor Dios en el centro, de nuestro amor Dios en el centro, de nuestro amor